bueno mi gente voy a presentar en cada uno de ustedes muy bien unos muchachos esta vez les traigo una nueva configuración auto apuntado la verdad es una configuración nombrada auto apuntado porque muchachos porque es brutal en la manera en la que vas a pegar vas a aumentar muchísimo la tasa de disparos a la cabeza vas a tener una precisión increíble y eso te lo puedo demostrar puedes quedarte hasta el final del vídeo te invito a que te quedas hasta el final esta configuración vendría siendo una configuración de talback e interruptores con otros ajustes otros complementos y estará funcionando perfectamente en xiaomi motorola y huawei así que no te pierdas ni un segundo de este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal que comentes que activen la campanita eso es totalmente opcional yo te invito a que activen la campanita para que no te pierdas ningún vídeo mi canal y siempre te esté notificando cuando suba un nuevo vídeo ok bueno muchachos cualquier inquietud pregunta que tú tengas respecto a algún vídeo lo que sea pásate por mí está el whatsapp es directamente de trabajo porque ya te van a dar información de alguna compra algún servicio configuración x cosa que tú quieras no sé adquirir directamente por whatsapp si alguna pregunta x que quieras hacerme de sobre el juego o alguna cosa puedes hacerlo directamente por mí estar un saludito para los cracks que se encuentran por acá en la pantalla muchísimas gracias mucho de verdad por todo el aguante por estar ahí siempre pendientes al canal darle la mejor energía y mejor apoyo de verdad agradecido con ustedes un saludo de acá desde colombia fuertes abrazos si tú quieres un saludo en un siguiente vídeo me lo saber directamente en la cajita de los comentarios y bueno muchachos sin más nada que decir los dejo con el vídeo disfrútenlo no gente estando por acá en el juego como ven esta es la sensibilidad para esta configuración la mira francotirador y la cámara es totalmente opcional recuerda que la mira francotirador es control total como así tú puedes acomodar esa mira como tú quieras ya que esta mira no tiene ningún tipo de defecto en el apartado de controles yo juego por defecto obviamente por acá utilizo defecto o ya eso es opcional si tú quieres jugar en precisión mira o en defecto y eso ya queda a tu gusto no pero en el apartado de visual yo estoy utilizando tipo de punto de mira clásico indicador de año clásico y marcadores de impacto en nuevo los disparos no se están bugeando para nada el botón de disparo lo tenemos en un tamaño de 47 por ciento un botón de disparo súper balanceado en todos los modos de juego y con cualquier arma bueno gente principalmente vamos a ingresar a la play store muchachos porque porque hay muchas muchas personas que me comentan en mis vídeos que no les aparece lo que vendría haciendo la accesibilidad con interruptores ni el talback o alguno de los dos en muchos casos los dos no les aparece entonces muchachos vamos a resolver ese problema súper sencillo en dos pasos primer paso muchachos no metemos a los ajustes de la prehistoria vamos a buscar la opción de preferencia de red aquí donde dice actualizar aplicaciones automáticamente muchachos vamos a darle un toque y colocamos no actualizar aplicaciones automáticamente y le damos en aceptar esto para que muchachos obviamente la misma palabra te lo dice para que las aplicaciones no se estén actualizando de manera automáticas así me entienden ustedes van a tener que actualizar sus aplicaciones solo o sea hay manual manualmente ahora les voy a explicar no también por si en dado caso no saben cómo actualizarla es súper sencillo ya vamos a hacer ese primer paso muchachos y por acá ustedes se meten en el apartado de gestionar apps y dispositivos acá donde dice actualizando aplicaciones le das un toque y aquí te van a salir todas las aplicaciones que tienes que actualizar como veces dicen todas actualizar yo no voy a actualizar esa porque pues no no me interesa en el momento vamos a actualizar estoy actualizando únicamente esas que están por ahí arriba ya entonces segundo paso muchachos vamos a buscar acá suite de accesibilidad android vamos a ingresar y aquí a ustedes les va a aparecer en desinstalar ya cuando no les aparece el talback ni los interruptores les sale desinstalar acá entonces ustedes tienen que darle desinstalar y borran esa actualización tiene que aparecerles así en actualizar y listo muchachos una vez ya le aparezca sin actualizar ustedes se meten a sus a los ajustes de su teléfono buscan el talback o los interruptores y si y tienen que verificar muy bien porque tiene que salirles sí o sí si en dado caso no les aparece muchachos ustedes se van a ir a mí estar donde encuentras el instagram mío mis redes sociales todas mis redes sociales en la descripción de mis vídeos todas las descripciones de los vídeos que yo subo muchachos ahí se encuentran mis redes sociales y todo te metes al instagram mandas un mensaje brother ayúdame con el problema de la accesibilidad y listo sólo decir eso y ya yo te estaré ayudando por allá cualquier twin que tú pregunta también referente a alguna cosa que tú quieras no sé preguntar o x lo que sea también por el instagram el whatsapp de trabajo muchachos únicamente de trabajo bueno gente estando por acá lo que vendrían siendo las configuraciones del dispositivo antes de enseñarte toda la configuración quiero informarte algo si quieres obtener comprar una sensibilidad totalmente personalizada para tu dispositivo como así que al interno personalmente yo por mi whatsapp te voy a explicar te voy a configurar absolutamente todo tu teléfono de una manera totalmente legal sin ningún tipo de errores ni baneos pásate ya por la descripción del vídeo entre todos los enlaces muchachos vas a buscar enlace de whatsapp de trabajo mandas un mensaje y yo te estaré dando toda la información primer requisito ser mayor de 19 años si no te encuentras en colombia si eres residente colombiano de 18 años en adelante estaré aceptando personal y si eres de otro país de 19 y mejor si tienes mucha más edad porque pues hay más seriedad en todo no entonces para que lo tengas por ahí en cuenta porque ya te van a explicar procedimientos que se le realiza el dispositivo como te mandamos la información medios de pago precios garantías y todo lo demás cualquier inquietud por ella te van a estar resolviendo si en dado caso estás interesado no te tardes en pasar por ella velocidad del puntero del ratón la llevamos al medio le subimos 2 1 y 2 le damos en aceptar y nos regresamos ahora vamos a pasar donde dice ajustes adicionales por acá vamos a buscar primeramente en este caso tengo un xiaomi y aparecen opciones muy diferentes que puede que no aparezcan en tu dispositivo si tienes mi teléfono vas a hacer el mismo procedimiento que yo si tienes otro teléfono tú vas a buscar directamente bueno muchachos una vez ustedes ingresen directamente en el apartado del talback tengas el teléfono que tengas puedes buscar en la lupita en el buscador como quieras decirle vas a buscar ahí talback te tienen que salir sí o sí te metes aquí a la configuración te mete donde dice verbosidad presionar donde dice elegir un ajuste predeterminado o un preajuste le hacen personalizado te tienen que salir todas estas opciones activas te regresas esta opción la desactiva sonido y vibración las tres totalmente desactivadas recuerda que las opciones que digan vibración sonido auto silenciado de fondo verbosidad y esas cosas 3 o sea te reducen muchísimo la respuesta táctil y la sensibilidad del teléfono entonces 100% recomendable tenerlas desactivadas personalizar el indicador de selección muchachos por acá borde gruesos desactivado y colocamos el color en rojo nos regresamos personalizar menú uno de los apartados más importantes vendría siendo este muchachos por acá en el apartado de un dedo hemos modificado las siguientes opciones vamos a colocar en las cuatro vamos a colocar mantener pulsado o la opción que a ti te aparezca puede que te aparezca con un nombre diferente pero coloca la que esté la que está en ese lugar navegación básica cuentas 1 y 2 como ves la segunda es mantener pulsado si te aparece con otro nombre ya sabes que tienes que colocar esa en el apartado de un dedo hacia un lado y luego al otro en esas cuatro opciones tocar o presionar que vendría haciendo lo mismo un dedo hacia un ángulo vamos a colocar por acá en esas ocho opciones búsqueda directa nos regresamos personalizar menús personalizar menú de talback vamos a desactivar acá verbosidad idioma hablado auto silenciado de fondo sonido y vibración nos regresamos personalizar controles de lectura por acá igualmente desactivamos la verbosidad puntuación e idioma hablado nos regresamos nuevamente muchachos el sensor de proximidad súper importante siempre tenerlo desactivado opciones o ajustes avanzados activar con un solo toque desactivado orden de descripción de elementos colocamos nombre tipo y estado por acá donde dice ajustes para desarrolladores muy importante por acá colocar la exploración táctil y tenerla ya activa nivel de generación de registro colocamos hacer y donde dice filtrar el registro de eventos de accesibilidad vamos a activar cuatro opciones la primera la última y estas dos que se encuentran por acá muchachos mirenla muy bien tienen que colocar las mismas y listo vamos a regresarnos porque ya tenemos el talback totalmente configurado ahora nos metemos donde dice accesibilidad con interruptores por acá súper importante tú tienes esto totalmente desactivado bajarle ahí en la en el simbolito como que de activar que se encuentra por acá este que está por acá tú le vas a dar aquí en activar y listo no te va a mandar directamente a la configuración vamos a hacer el paso a paso interruptor usb le vamos a dar en siguiente vamos a darle nuevamente siguiente dos interruptores siguiente siguiente por acá coloca búsqueda por fil y columna siguiente siguiente aceptar siguiente aceptar siguiente y por último en finalizar ajustes o configuración por acá donde dice búsqueda automática aquí vamos a habilitar el servicio obviamente y vamos a modificar estos valores vamos a modificarlos un poco porque la verdad están funcionando muy bien pues vamos a colocar 986.08 retraso en el primer elemento vamos a colocarlo en infinity a las personas que no saben tienen que colocar muchos 9 hasta el final que sólo 9 si colocas un 6 si colocas un punto si colocas un 3 lo que sea no te va a salir ningún número que coloques simplemente el nuevo que cuando veas que no se pueden colocar más sigue presionando ahí durante cuatro segundos le hacen aceptar y listo número búsqueda colocamos 004 método de búsqueda búsqueda por fila búsqueda por un punto colocamos acá lo mismo que en búsqueda automática acá colocamos en tiempo de búsqueda automática 986.08 o sea acá también vamos a colocar 986.08 el resto ya viene como que automáticamente no se coloca solo la selección automática activa estilo destacado color en blanco estilo de línea el contenido destacado línea continua fina ahora donde dice voz sonido y vibración todo todo totalmente desactivado estas opciones ya ustedes saben que baja mucho la esencia del teléfono y como que te la búsqueda en los diferentes modos de juego eso ya lo he notado muchísimo ignorar las pulsaciones repetidas como ves aquí siempre vamos a colocar y en todo donde te deje colocar números siempre colocar números par para que la sensibilidad no se te búsqueda en diferentes modos de juego o cuando esté grabando o cuando no sé quieras jugar una clasificatoria o un duelo de escuadras clasificatoria entonces siempre colocar números para y activamos soltar para realizar acción ahora si no regresamos retraso al mantener pulsado totalmente breve para que la respuesta táctil sea inmediata a la hora de tocar el táctil como que alzar la mira responda súper rápido no tiempo de acción de accesibilidad predeterminado intensidad de la respuesta táctil menos vamos a desactivar todo menos la respuesta táctil que la tenemos activa y nos regresamos el supresor clic automático tiempo de permanencia tiene muchísimos nombres pero realiza la misma función muy similar a retraso al mantener pulsado que vendría siendo como que aumentar o disminuir la respuesta táctil o la sensibilidad táctil no a los toques entonces lo colocamos en 0.3 segundos las balas están súper precisa no se está pasando la mira encima de la cabeza ni nada está funcionando perfectamente con armas smg a r y escopeta en diferentes modos de juego con el botón de disparo que tú quieras con el dp que tú quieras simplemente es como practicar un poco y el puntero de ratón grande activo por acá opciones de desarrollar muchachos y vamos a bajar directamente hasta donde dice ancho mínimo o ancho más pequeño que es el dpi de todos los teléfonos recuerda que los dpi son totalmente opcionales los dpi simplemente te ayudan a mejorar la ascencia y el teléfono a que te muevas más rápido no te van a hacer pegar rojos entonces puedes colocar el que tú quieras incluso puedes jugar hasta sin dpi que vas a pegar durísimo pero yo te voy a recomendar un par de dpi que yo he utilizado que no se buguean en cuanto a sensibilidad ni nada 744 962 864 662 y 555 muchachos si quieres más en sí como que ya tú eres de los que le gusta una sensibilidad exagerada puedes colocar si tienes recorte de pantalla colocar recorte alto recorte de cascada eso te va a duplicar más la sensibilidad al teléfono obviamente añadiendo un poco de dpi cualquier duda en que tú preguntas me la vas a ver directamente por mi Instagram hemos llegado al final de este vídeo si de verdad te funcionó esta configuración y quieres más vídeos de este tipo por favor me lo sé directamente en la cajita de los comentarios muchísimas gracias muchas de verdad por todo el aguante por el apoyo que le están dando el canal vamos a seguir rompiéndolo vamos a activar nuevamente el canal y a subirles unos comandos brutales configuraciones y apps que van a ayudarles muchísimo a cada uno de ustedes a mejorar y aumentar esa tasa de disparo a la cabeza y esa jugabilidad de una manera increíble bueno muchachos sin más nada que decir nos vemos hasta un próximo vídeo bye chau ¡Suscríbete al canal!